Con la llegada de las vacaciones de verano y ante la gran afluencia de niñas y niños en sus casas, plazas, balnearios o en la calle, las recomendaciones para evitar que estén en el peligro o descuido, las recomendaciones por parte de las autoridades comienzan a realizarse. Y en estas vacaciones pues que no se asoleen, que tomen mucha, que se hidraten mucho con agua y con suero oral. Principalmente se menciona evitar la omisión de cuidados y no dejar a los menores sin la supervisión de un adulto. A su vez, los cuidados que se deben de tener al exponerlos al exterior y las altas temperaturas. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.